En el más reciente video de Vishal Ishakna, se ha visto la evolución de Yubi en estos seis primeros meses de su vida. Mostraron desde el primer día hasta el día de los seis meses, que es hoy 14 de agosto. También mostraron, hay cinco cosas que tienen que ver con religión, dinero, libros, no me acuerdo de mi bien, pero son cinco. Supuestamente la única que no escogió fue el dinero, la última fue la religión. Son supersticiones, son creencias, y hay que respetarlas. Y hay que agradecerles a ellos de que mostraran lo que se suele hacer con los varoncitos pequeñitos en una familia de la India, una familia normal. Una familia común, mejor dicho. Porque normal, hay que ver lo que es normal según el lugar, según las áreas. Yubi es un niño muy inteligente, muy despierto, con los seis meses que tiene, ha tenido un buen desarrollo. Es delgadito, como buen niño indio. Y pues, ojalá y tenga un mejor desarrollo. Es una criatura totalmente inocente, por lo tanto, no me gustaría que sus padres pierdan las vistas que han estado teniendo. Vamos a hablar, claro, no todos los temas que han tenido los padres tienen los mismos niveles de intereses, pero sí sabemos que hay, pues, últimamente han sido unas dificultades, dado que ellos, al parecer presionados por el canal Choque Cultural India-Perú, pues, estuvieron pidiendo ayuda. Les recuerdo algo, este pequeño es tan víctima como su madre. Recuerden muy bien que la astucia la tiene la concuñada de Shakna, que es Ruth, la del canal Choque Cultural India-Perú, por lo tanto, les recuerdo, de que si están suscritos, suscritas a ese canal, tengan, piensen muy bien en estas dos criaturas. Vishal es un hombre, él tiene que ingeniársela, le toca su deber, en ausencia de su hermano, él es en la cabeza después de su padre, entonces, él tiene mucha responsabilidad. Choque Cultural India-Perú es una muchacha que se casó por amor, acuérdense, es una muchacha que ha sido muy seria, muy amable, muy sincera, muy humilde, por lo tanto, hay que valorar esos puntos, y acuérdense de que la peruana del canal Choque Cultural India-Perú, fue quien les metió ideas en las cabezas, y por lo tanto, parte de accionar es muy, muy culpa de ella, entonces, mi gente, piensen eso, cuando vayan a hacer algún comentario, cuando vayan a hacer una evaluación, con generarle las vistas, con recomendar su canal, es decir, con compartir su canal en otros espacios, para que otras personas más lo vean, creo que bastante ayuda, si a usted le nace, si usted tiene el dinero, y a usted le nace, mandarle un regalo, felicidades por usted, pero si no, con generarle las vistas, es más que suficiente, ver el subido completito, es más que suficiente, entonces, mi gente, creo que esto aquí, con relación a, lo que fue el más reciente video, sobre los seis meses de Yubi, eh, de Visual y Checker, muchísimas gracias, mi gente, hasta la próxima, chao, chao.